¿Qué tal amigos de ITV El Salvador? Nos encontramos a las afueras del centro escolar Viuda de Escalón, uno de los centros de votación de acá de la zona de San Salvador. Nos encontramos acá con la primera persona que va a entrar al centro de votación. Él es Milton Navarro. Cuéntenos, Milton, ¿qué siente de ser el primero que va a poder entrar al centro de votación? Bueno, pues primero alegre, ¿verdad? Por ejercer mi derecho de votar. A venir temprano para evitar el problema con toda la gente. Me dijeron que iba a haber muchas personas y aquí estamos, ¿verdad? Para ser parte de esta fiesta. ¿Desde qué hora de la mañana está acá presente en el centro de votación? Vine aproximadamente como a las 5 y 15 de la mañana. No sé, bien temprano. ¿Qué espera en cuanto a seguridad? ¿Cómo ha visto el ambiente desde la hora que vino? No, todo bien. Todo se mira bien organizado. Pues todos los jueces y los de seguridad han venido. La policía está presente. Se ve, hay una fila de las personas que van a entrar a ejercer su voto. Todo se ve bien organizado. Muchas gracias. Seguimos informando desde el centro de votación, centro escolar Viuda de Escalón, así el ambiente desde acá. Sigan sintonizando a ITV El Salvador porque vamos a continuar manteniendo un informe de todo lo que se va a llevar a cabo en este centro de votación. Gracias. 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 Gracias.